Este es el sueño vendido, una ciudad modelo, perfecta, construyéndose. Y eso en 2008, se paró instantáneamente y España empezó en esa pendiente en la que se metió, es decir, explotó la burbuja. El crack del 29 significa crack, ¿no? ¿Saben quiénes se suicidaban? Hoy ya no se suicidan, hoy los afectados son los que se suicidan. Blanca, ¿estás ahí? Por favor, si lo puedes decir en voz alta, tienes tu desahucio, comunítalo, compañera, para todos los compañeros que así pudieran estar ese día apoyándote en ese desahucio. ¡Dios, despierta! ¡Desahuciame tu puerta! ¡Ese desahucio lo vamos a parar! Tú tienes derecho a desahogarte. ¿Quieres ir a gritar? Pues ve y grita delante del banco que te ha quitado tu casa. El dinero público está para la inversión en las personas, en los ciudadanos, en los vecinos, no para que reentren los malos. Están haciendo que lo podrán aquí, pero hay que estar hasta el último momento en luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!